Y hablando de embarazos, ¿qué nos vas a presentar? Quiero presentarles a una mujer que disfruta de su pasión a pesar de ya tener cuatro meses de embarazo. La actividad que realiza implica escalar a más de dos metros de altura y ponerse de cabeza. ¿Quieres saber de qué se trata? Vea esto y no lo intente. Por favor, Gaby, no lo intente. Hola, me llamo Michelle Bale, tengo casi cinco meses de embarazo y practico pole dance. Los ejercicios que practico en el pole dance me ayudan a mantenerme en buena forma, a evitar un poco más como los achaques del embarazo y pues también que no suba tanto de peso. Yo llevo practicando pole dance casi cinco años, entonces le pregunté a mi doctora si podía seguir y me dijo, mira, mientras escucho tu cuerpo, si tu cuerpo está acostumbrado no pasa nada, lo que recomienda es que si hay una nueva mujer que se embaraza y nunca ha hecho nada y de repente se le ocurre, pues a lo mejor no es tan buena idea, pero en realidad mi cuerpo me lo exige. Como no es aeróbico, no elevas mucho la temperatura, entonces no es un ejercicio de alto impacto, por lo tanto, pues yo puedo continuar, nada más con mis debidas precauciones para no caerme. Mi bebé está perfecto, me dice que estoy bien yo físicamente y el bebé también, está creciendo mucho, creo que está creciendo, es más grande de lo que debería estar, pero pues eso es una buena señal. Ya patea, ya me da lata un poco en la noche. Durante los primeros tres meses de embarazo, está totalmente prohibido hacer cualquier tipo de esfuerzo abdominal, pero a partir de los cuatro meses, ya se puede practicar pole dance, si están acostumbradas, así como Michelle. De hecho, ella entrena de 10 a 12 horas cada semana. Este tipo de ejercicio me puede ayudar a que mi parto pueda ser natural. Me gusta mucho estar de cabeza, o sea, estar parada de manos o estar en una inversión al revés, como que siento como la sangre baja, entonces me siento bien. Y algunos estiramientos, sobre todo la espalda, la espalda la siento así súper bien cuando termino de hacer ejercicio. Mi objetivo es no parar de aquí a que nazca. Se puede estar una semana antes. Al extremo, Lisette Lombo. ¿Qué tal? Muy atrevida. Muy atrevida. Les recuerdo que no pueden hacer este tipo de actividades si su cuerpo no está acostumbrado, y aún así existe un riesgo al hacerlo, porque se puede caer. Lo que sí les recomiendo es hacer actividad física, siempre por salud, porque nuestro cuerpo está en movimiento y se siente muchísimo mejor. Un beso a las mamás, que disfrutan la vida, así como mi amiga Michelle. Eso es todo, ¿verdad? A las mamás y a las que están ahorita esperando, ¿verdad? ¡Estrebo!